cuál es el aprendizaje más importante que has obtenido de este 2020 mi nombre es borja chenoy y ayudo a miles de personas en todas las partes del mundo a encontrar su libertad hoy quiero hacer un breve resumen de lo que he experimentado de lo que he vivido durante este año 2020 así que comencemos quiero compartirte todo lo que lo que he vivido durante estos últimos 12 meses y la verdad es que llegan momentos fechas meses no bueno días que te viene un poquito a la memoria todo lo que lo que has experimentado a lo largo del año y si está clarísimo que ha sido un año disruptivo un año diferente un año con más retos que nunca un año con dificultades pero estamos tú y yo aquí y ahora estamos viendo este vídeo juntos vamos a durante los siguientes minutos a compartir este momentito así que te pido por favor que me prestes atención pero quiero decirte que si has llegado hasta aquí se ha llegado hasta el día de hoy siéntete orgulloso siéntete orgullosa no hay nada ni nadie que te pueda parar ha habido como te digo muchos retos muchas dificultades que por cierto sígueme en las redes sociales sígueme en instagram sígueme en youtube sígueme en mi página web también borja chenoy puntocom porque te voy a compartir artículos vídeos valor todos los días para que tú puedas encontrar tu libertad tu libertad financiera tu libertad de pensamiento tu libertad de tener tiempo dinero de poder decidir cada día cómo te sientes qué es lo que hacer con tu vida independientemente que sea un año como éste o que sean años increíbles que seguro que van a venir porque al final tú cada día decides cómo quieres sentirte cómo quieres creer cómo quieres hacer para de verdad disfrutar al máximo y sentirte pleno pero bueno vamos un poquito al principio del año o mejor dicho al final de 2019 y te comento te comparto hoy aquí tuve la gran suerte de estar en un evento increíble de tony robbins en miami en el en el en el bueno en la arena estadio no en el eagle arena estadio creo que se llama así no recuerdo bien del todo pero aprendí un algo muy importante estuve con un gran amigo sergio sergio prieto un saludo para ti también aquí desde aquí con con natalia estuve con juanry con rocío y bueno con más personas de este club de vacaciones que coincidimos allí también y la verdad es que en el evento de tony robbins hay un hay algo que a mí me marcó y es cómo entrar en estado cada día cómo entrar en estado cada día porque al final la creencia la confianza si la proyección que tú tienes en la mente está genial pero tienes que llevarla tienes que transformarla tienes que vivirla y hacer que esa creencia que esa proyección genera una experiencia a ti al generar una experiencia en ti en tu cuerpo en tus emociones entras en estado por eso es tan importante que cada día nosotros decimos a tu movimiento tony robbins le llama make your move no haga entrar en estado te vuelva a recordar que es posible no vaciles ante las ante las metas no vaciles ante las acciones no dudes en lo que tienes que hacer deja a un lado la vaguería deja a un lado el debería deja a un lado el me gustaría deja entretenerte con las cosas banales de la vida con las cosas no importantes para ti por eso tienes que tener las metas claras tienes que tener metas claras atractivas tienes que tener mentores tienes que tener un plan una estrategia sí y sobre todo acción acción pero cada día tienes que meterte en un estado tienes que meterte en ese estado tienes que experimentarlo por eso más que creencias las creencias del paso previo es el trampolín a tener las experiencias a vivirlo a imprimirlo en ti y debes imprimirte esa creencia que tú tienes debes imprimirla en tu ser en tu cuerpo en tu cuerpo físico todos los días tony robbins me enseñó eso hace prácticamente 12 meses en ese evento que vivimos realmente cómo se transformaba nuestro cuerpo nuestro estado nuestra fisiología y nos veíamos capaces y nos vemos capaces de lograr todo lo que queremos en nuestra vida después de eso pude compartir dos viajes increíbles uno hacia méxico y otro hacia república dominicana y si igual que a ti me dieron la noticia de oye está pasando por algo por ahí viene como una gripe que no se sabe que si sí que si no y todos dudamos de ello no voy a entrar en si sí sino si ha habido políticas bueno eso seguro que sí pero pero en al final todo lo que hay detrás poco importa y lo que desde mi punto de vista sí que importa es que la gente se ha dejado se ha dejado llevar por el miedo y está estábamos una tesitura que que de verdad pasaban dos cosas o dejamos que la gente se dejara llevar por el miedo con incertidumbre por la duda por el caos o de verdad esta pandemia dábamos permiso en el sentido de abríamos las puertas a que cada uno dentro de nosotros encontrará a esa persona con gran liderazgo con gran actitud con gran ambición con ganas de de impactar en los demás con ganas de ponerse al frente con ganas de remar sí y empezamos a solucionar las cosas empezamos a pensar diferente empieza empezamos a ser creativos y empezamos a dar soluciones a tender la mano y adivina qué vía escogimos escogimos la vía de tender la mano a las personas escogimos la vía de dar y dar y dar y dar y dar no era momento de recibir era momento de dar no era momento de quitar era momento de dar nunca es momento de quitar de hecho pero quiero que me entiendas bien es momento es momento de dar y dar y dar y dar y dar y dar así que gracias a todas las personas que nos habéis acompañado y que me has si me has acompañado gracias te digo de verdad gracias porque sé que han sido momentos difíciles han sido momentos duros han sido momentos donde las dificultades eran mucho más visibles porque porque la gente se le ha trastocado la vida había habido cambios muy rápidos no que se han convertido en crisis en parte de la vida de las personas desde la salud a la economía si parte de la familia relaciones muchas cosas han tan baleado pero quiero que seas consciente de algo después de todo lo que ha pasado durante estos meses ahora eres más fuerte y es el segundo aprendizaje aparte de entrar en estado de vivir la experiencia de enfocarte cada día de sentir de poderoso cada día de verdad hoy eres más fuerte hoy has superado hoy eres consciente que has superado mayores retos retos que en la vida había superado anteriormente verdad por eso te dan miedo y eres consciente de que esos miedos esas eso que se te ponía adelante eso que te atemorizaba eso que te paralizaba eso que te hacía dudar que te creaba incertidumbre realmente no era para tanto ahora que lo has superado entonces la actitud el conocimiento la consciencia que tienes hoy respira y mételo en ti imprímelo en ti de nuevo quiero que seas consciente si estás hoy aquí se ha superado este mal trago se ha superado esta esta crisis en todos los sentidos en todos los niveles de tu vida esta crisis social esta crisis económica esta crisis de muchas veces de identidad enhorabuena enhorabuena porque estás un pasito por delante has crecido esto se llama crecer amigo esto se llama crecer así que ese es el segundo punto que quiero abordar hoy y lo tercero y no menos importante esta pandemia estos meses este este último año este 2020 nos ha enseñado a transmitir visión en las personas a transmitir visión en cada una de las personas que hemos podido tocar que hemos podido sentarnos delante de esas personas sea por un zoom sea por un webinar sea porque hayamos podido estar en bueno aunque sea en grupos pequeños y compartir tiempo transmitirles visión transmitir esperanza transmitir optimismo transmitir generosidad y creo que eso ha sido algo que nos ha mantenido vivos vivos porque como tú ves el futuro la visión que tú tienes del mañana es lo que determina cómo tú te comportas hoy y creo que ha habido una gran diferencia entre muchas personas cómo se han comportado por eso doy las gracias las gracias las gracias a todas las personas que habéis tenido una increíble visión una visión optimista una visión esperanzadora una visión de confianza una visión de poder ayudar a los demás una visión de salir adelante una visión de generosidad si no sólo con vosotros mismos sino con los demás y para mí eso ha sido realizador ha sido un orgullo ha sido me siento súper agradecido súper agradecido de contar con personas que vuelvo a decir por eso creo que todo pasa todo pasa por algo que me he dado cuenta de lo increíbles que sois lo que son que de lo increíble que sois de la fortaleza mental que tenéis del amor que tenéis incansable incalculable de la paciencia que tenéis de la generosidad que tenéis gracias a cada una de las personas que sois próximas a mí y no este vídeo no nos lo digo como como upline nos lo digo como international director os lo digo como amigo como socio como igual obviamente que somos seres humanos gracias por por todo lo que lo que hais contribuido a mi vida durante este 2020 gracias por mostrar esa grandeza de espíritu que tenéis cada uno de vosotros en vuestro interior gracias por ayudar a que más personas se sientan poderosas gracias por ayudar a que más personas tengan visión gracias a desatar todo el potencial de las personas con las que más tiempo pasáis ya habéis pasado durante la pandemia gracias por ser pacientes gracias por pensar en grande gracias por no esperar a que nadie cree la acción y que vosotros la creáis cada día y sabéis en lo que sabéis de lo que hablo no sólo en los negocios sino también en las relaciones gracias por dar ese pasito adelante gracias por tender la mano gracias por por de verdad cuando la gente se ve desbordada por hacer lo que lo que no lo que deberías hacer lo que te toca hacer sino ese over value decir oye qué más puedo hacer por los demás qué más puedo entregar a los demás y quiero que pienses y ahora sí que sientas cuáles han sido esos momentos esos momentos de dificultades pero esos momentos de dificultades que han sacado de lo mejor de ti lo mejor de ti esos momentos son los que tienes que llevar de este 2020 han sacado la mejor versión de nosotros mismos y por supuesto ha habido momentos en los que has gritado en los que te has desesperado en los que te has frustrado en los que has llorado por supuesto que sí no te preocupes son desagradables son desagradables son desagradables lo más importante lo más importante es que es la experiencia la experiencia que se imprima en ti desde 2020 sea la de que tú has sido la persona capaz de conseguir aquello que querías la persona que ha conseguido sacar lo mejor de sí misma la persona que ha conseguido inspirar a los demás la persona que gracias a tu grandeza ha sido capaz de romper barreras limitantes de muchas más personas en todo el mundo qué impacto tenemos tenemos que ser conscientes de eso tenemos que tener responsabilidad sí y seguir seguir y seguir y ahora viene un año que para mí va a ser el año 2021 pero quiero que sepas una cosa si el año 2021 va a ser tu año tu año de crecimiento tu año de romper pero vamos todos los estándares de romper objetivos de romper todas tus metas ese año tan increíble que estás deseando quiero decirte algo esto es gracias a que 2020 ha sido como ha sido probablemente 2021 no será o no hubiera sido tan increíble si 2020 no tuviera hecho crecer como persona como guerrera como visionario como esa gladiadora que tú eres y quiero que seas consciente de ello por eso hoy doy gracias por este 2020 doy gracias por todo lo que he vivido y por supuesto por supuesto y por supuesto doy gracias por lo que vivo hoy y por todo lo que viviré no me arrepiento absolutamente de nada de lo que he vivido siempre enfoco en el aprendizaje y por supuesto por supuesto que ha habido dolor en mi vida por supuesto que ha habido momentos de frustración también por supuesto que hay noticias que no me han gustado para nada pero hoy no sería la persona que soy si no hubiera pasado lo que ha pasado así que quiero transmitirte esto no por mí ni para mí sino para ti quiero que ahora mismo quiero que ahora mismo quiero que ahora mismo y es lo que quiero que hagas apuntes una hoja quiero que hagas la revisión de 2020 y no sólo de objetivos no sólo de lo que has conseguido no sólo financieramente no sólo de tu estado físico que también no esos siete niveles de excelencia de maestría de los que habla tony robbins sino quiero que te enorgullezcas te ovaciones te sientas de verdad te felicites pero seas consciente de la persona en la que te has convertido quiero que estés que te quiero que des una sonrisa al mundo quiero que mires delante del espejo y digas eres increíble eres increíble lo has hecho lo has hecho lo has superado eres mejor que antes no sólo con más resultados sino mejor persona has desatado ese potencial que tienes dentro lo has abierto un poco más lo has desatado un poco más has impactado en miles de personas o en cientos de personas o en decenas de personas con que sean una es suficiente y sobre todo si es en ti has inspirado no te has venido abajo o si alguna vez te has venido abajo lo has superado quiero que te sientas orgulloso quiero que te sientas orgullosa no quiero que te flageles este año no ha sido un año de mierda ha sido una mierda superada chafada una mierda que te ha dado suerte una mierda que te ha hecho crecer ha sido así creeme creeme así que gracias a todas las personas gracias a todas las personas que estáis próximas a mí sabéis quiénes sois os quiero muchísimo os quiero muchísimo gracias por estar cada día gracias por vuestra confianza gracias por vuestra lo más increíble es que disfrutamos juntos del presente sea como sea los retos que vengan sea como sea las dificultades que vengan en un futuro estoy seguro estoy seguro y es lo que más ilusión me hace fíjate es lo que más contento estoy como un niño como un niño que después de lo que hemos pasado durante estos años durante estos meses las personas en las que os habéis convertido y me he convertido yo también es que no hay nada no hay nada que no podamos superar no hay nada no hay nada ninguna dificultad ningún reto que podamos hacerlo podamos superarlo incluso divirtiéndonos aunque venga un reto que que nunca hayamos superado ya sabemos hacerlo hasta divirtiéndonos ya sabemos hacerlo con buen humor con buena actitud para mí 2020 ha dejado un aprendizaje brutal la palabra es brutal 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 así que gracias por este año gracias por estos meses gracias por estos días gracias por estar aquí suscríbete a mi canal sígueme en las redes sociales y sigue a todas las personas con las que me ves todos los días por los stories por todos los posts sígueles porque de verdad son personas que valen la pena son personas que siempre te van a aportar valor son personas que siempre van a estar ahí son personas genuinas son personas que te van a tender la mano y que desde luego lo más importante es que te van a inspirar así que me despido desde aquí que pases unas felices fiestas una feliz navidad una feliz noche buena y seguimos por las redes sociales impactando vidas así que vamos a por ello ¡Gracias! 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 Gracias.